Gilmar, vamos a comenzar en este material de orientación para nuestros vecinos de micondominio.com hablando del ABC. ¿Qué es un circuito cerrado de televisión? El circuito cerrado de televisión es una instalación de un circuito, valga la redundancia, de imágenes. Un grupo de imágenes en donde podemos visualizar toda la grabación que se ha hecho a lo largo de todo un mes, de una semana, de un día, depende del tiempo de grabación que merite cada quien. Sí. Normalmente está compuesto de cuántas cámaras. Hay un mínimo, hay un máximo. ¿Cómo calcula un condominio cuántas cámaras necesita? Todo va a depender del requerimiento en sí. Por ejemplo, pueden haber la necesidad de instalar solamente cuatro cámaras porque el lugar que amerita ser visualizado, que necesita ser monitoreado, es pequeño. Entonces, pudiesen ser cuatro cámaras. Existen infinidad. Podemos instalar desde 4, 8, 16, 24, 32, 64, 128 en adelante. No hay un límite de cámaras que se puedan instalar. Todo va a depender del requerimiento que tenga cada una.